¡Dispare! Punto de destino fijado. ¡Combatiente! Punto de inserción a mi señal. Muerto, seguro. Punto de inserción a mi señal. ¡Amenaza eliminada! Punto de destino fijado. ¡Abatido! ¡Baja confirmada! Llegamos a su posición ahora mismo. Relámpago alianca. Una baja confirmada. ¡Amenaza eliminada! ¡Baja confirmada! ¡Abatido! ¡Baja confirmada! ¡Enemigo abatido! ¡Vamos, vamos! ¡Baja confirmada! Relámpago enemigo al camino. ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡Amenaza eliminada! ¡Amenaza! ¡Amenaza! ¡Baja confirmada! ¡Manaza! ¡Baja confirmada! Gracias.